Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Winton ABC hoy les traigo información importante de ingresos solidarios de los mensajes de texto que está llegando del 891084 es para que usted se registre en DALE y pueda recibir ese incentivo pues les he confirmado, me he comunicado con la entidad he consultado pues toda la información al respecto así que por favor presten mucha atención porque es afirmativo vamos a mirar a la pantalla y vamos a prestar mucha atención y a compartirla recordemos que ingresos solidarios pues maneja tiene convenio con varias entidades financieras y se puede pagar tanto en NX como David Plata como Mobi etc 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 pero hace pocos días está llegando un mensaje de texto del 891084 donde dice lo siguiente pues esta persona se llama Chirley ahora Chirley recibe tu ingreso solidario en DALE la cuenta digital con tarjeta débito gratuita sin cuota de manejo y retiro sin costos en cajero bancos aval o sea el grupo aval además te regalamos 10 mil pesos con tu primer pago de subsidio abre tu cuenta DALE bueno he confirmado y efectivamente si inclusive me comuniqué con un asesor hay una ventaja pues usted puede llamar esta aplicación financiera es muy similar a la vi plata a NX y a móvil ahora en la página oficial de DALE pues más adelante le voy a traer la información aquellos hogares que le llegue este mensaje de texto y que cobren por super giro se pueden bancarizar ojo se pueden si quieren no es obligatorio en el próximo video les traigo el paso a paso como registrarse y como pedir la tarjeta débito gratuita yo ya la pedí estoy esperando que me llegue pues tengo que hacer este proceso para poder enseñárselo a todos ustedes ingresando aquí hay cosas pues que tiene que me parecieron pues muy buenas en el registro DALE pues usted puede manejar su dinero ahí se acuerde que se abre se necesita escuche muy bien correo electrónico se necesita su celular que esté registrado la sin cara su nombre ojalá para que no esté cambiando el celular cada momento si se le llega a perder y necesita tu cédula solamente mayores de edad cédula de ciudadanía pues colombiana no sé si pues no hay para extranjeros ni para menores de edad para que quede claro se puede manejar desde smartphone desde un celular o desde computador yo me registré desde computador esta es una de las ventajas que vi y también pues que se puede llamar hablar directamente con una persona inclusive llamé y si me contestaron y me explicaron casi que todo el día de ayer dice que solamente para mayores de 18 años con cédula de ciudadanía dale pues en cualquier negocio para darle en cualquier negocio que tiene un colombiano bueno puede ser persona natural o jurídica pero aquí hay algo importante que quiero que ustedes por favor leamos vamos a leer aquí muy claramente para personas naturales escucha muy bien recibe tu subsidio en dale ingreso solidario que es el subsidio de ingreso solidario pues ustedes saben que es una ayuda económica que entrega el gobierno nacional por medio del departamento para la prosperidad social a hogares beneficiarios que cumplen con determinadas características a través de entidades bancarias y billeteras digitales como dale y ven aparte de entidades bancarias que usted ya conoce están las billeteras y entra pues entra dentro del listado dale como se dice el beneficiario pues ustedes consultan en la página de ingreso solidario y usted pues mira si es beneficiario bueno ¿debo postularme? no recuerden que no es postularse esto solamente usted sabe que el gobierno lo focaliza ahora aquí hay una información muy valiosa hay el número de contacto de dale para los que quieran hablar con un asesor y dice así en algunas ocasiones puede que recibas por dale un mensaje de texto este mensaje de texto que es del 891084 lo envió dale este mensaje si lo envió una entidad financiera para que les quede claro que está verificado lo envió una entidad financiera que es dale que es del grupo aval listo o sea no hay ningún problema yo sé que ustedes me dicen winter pero solamente el 89 el 85594 el DPS este es falso no este no es falso del 891084 si es dale ¿para qué? dale le envía un mensaje de texto para que si usted quiere no es obligatorio instale esta app financiera pide a la tarjeta débito y en el próximo pago en mayo puede que usted reciba y DPS lo bancarice aquí en esta app financiera ahora si usted quiere seguir recibiendo su dinero su incentivo por Supergiros no hay ningún problema no necesita obligatoriamente instalar dale dale es una entidad financiera se llama así dale entonces ya saben ahora si usted es colombiano mayor de edad beneficiario del ingreso solidario y quiere recibir ahora no por Supergiros sino bancarizarse o sea pasar de no bancarizados a bancarizados pueden instalar esta app si les llegó este mensaje de texto para que lo tengan presente no es obligatorio porque hay hogares que me dicen Wintor yo he cobrado siempre sin ningún problema en Supergiros o en su red me voy a quedar por ahí bueno no hay ningún problema pero los que quieran bancarizarse aquí está esta opción esta entidad financiera ahora cuando pagan el subsidio de ingreso solidario el departamento para la prosperidad social hace el pago del subsidio cada dos meses para mayor información sobre la fecha de pago pues yo se las estaré informando dice que el monto del subsidio del ingreso solidario son 190 mil pesos mensuales recibirá este auxilio cada dos meses o sea 380 mil y pues una vez consignado el giro por ingreso solidario recibirás una notificación pues si usted se registra en dale dale me cobra por manejar la plata de mi subsidio te recordamos que el monto del subsidio que recibas en dale está libre de impuestos y de comisiones son 380 mil pesos completicos dale no realizará cobro de comisiones ni retenciones de impuestos solo se cobrarán pagos de otras entidades que hayas autorizados o sea si usted autoriza pues pagar o cobrar o cobrar por ejemplo pagar una factura o entre comillas ejemplo si se si se lo pueden evitar del resto no no hay ningún impuesto no hay comisiones son 380 completicos ahora cuánto tiempo tengo para usar mi subsidio el subsidio de ingreso solidario es una ayuda económica para hogares que necesitan un apoyo para su bienestar si no utilizas la plata de tu subsidio 90 días después de haberlo recibido el departamento para la prosperidad social recupera esta plata a través de dale ojo esta política esta es una política definida por el DPS o sea usted tendría 3 meses para utilizar la platica 90 días son 3 meses o sea que si le llega si usted se registra en dale y le llega la platica pues le recomiendo que la utilice ¿cómo puedo usar mi subsidio con dale? pues ya se los explicaré más adelante ahí realiza retiros gratuitos dice aquí la tarjeta débito pues yo ya la solicité en el próximo video se les explico cómo lo hice voy a utilizar la tarjeta voy a ir a pues a ver si se retira voy a hacer todo ese proceso para ver cómo funciona y recibirla dice que puedes solicitar la tarjeta débito dale y recibirla en la dirección que elijas gratis y sin cuota de manejo con ellas podrás comprar en establecimientos físicos en internet además sirve para compras y retiros nacionales e internacionales promociones bueno etcétera etcétera aquí hay algo importante se puede retirar por cajeros mire realiza retiros gratuitos en cualquier cajero de la red aval todos los bancos de banco todos los de banco Bogotá Bebilla Banco Occidente y Banco Popular con o sin tarjeta mire que que hay un punto importante usted puede retirar este dinero con su tarjeta o sin la tarjeta con el código de cualquiera de la forma con el código que ya lo conocen el OTP que le llega ahí de seis dígitos lleva pues su cédula o su número de celular el monto y el código y lo puede retirar por esos cajeros del grupo de la red aval dicen que gratuitos son muy buenos ¿no? son gratuitos aquí lo dice realiza retiros gratuitos puedes pasar y recibir plata entre cuentas dale otros bancos de billetera al instante sin costo bueno eso es importante por transfillada este eso es importante ¿no? también utiliza transfillada ejemplo si yo quiero enviar de dale a David Plata de dale a Neki de dale a Movi de dale a otra entidad lo puede hacer es gratuito y utiliza está dentro de transfillada está pues dale también también por PC se puede recargar también por dale se puede recargar por PC gratuito mejor dicho y algo y un punto a favor de dale que lo estoy mirando es que se puede llamar a una persona inclusive ayer me comuniqué como media hora con un asesor explicando preguntándole hágame un favor esta es una entidad financiera ¿cómo será esto? etcétera etcétera y efectivamente si se puede comunicar directamente con un asesor tienen ese ese medio para comunicar usted llama y una vez le contesta dice aquí ¿cómo me entregarán los 10 mil pesos de regalo por recibir el subsidio de ingreso solidario en dale? o sea si usted recibe su ingreso solidario por Super Hero le llega el mensaje de texto instala dale pues va a recibir 10 mil pesos aquí pues dice que cuando hayas escogido a dale como tu cuenta para el pago del ingreso solidario y el departamento para la prosperidad social te pague el subsidio vas a recibir dos envíos de tu plata en tu cuenta el primero será el monto de tu subsidio de ingreso solidario y el segundo el monto correspondiente a 10 mil pesos de regalo como con el primer pago del subsidio o sea recibirán en mayo 380 más 10 mil pesos de regalo es un regalo que hacen ellos así que dice que van a recibir dos transferencias los que se registren en dale pues que les llegue el mensaje de texto porque son hogares no bancarizados que se quieran bancarizar aquí dice pues dan toda la información que cualquier cosa se comuniquen entonces esa es la información como tal cualquier cosa se la voy a estar ampliando en el próximo video pues les traigo el tutorial de cómo registrarse en dale cómo pedir la tarjeta de dale pues yo inclusive yo ya hice ese proceso recuerden que primero vivo la experiencia y después se las transmito a ustedes para que ustedes puedan conocer cómo se hace y no se vayan a equivocar por favor con calma no es que se vayan ahora todos a registrar y de pronto tengan algún error de pronto no se registren bien y después tengan inconvenientes es muy sencillo muy práctico yo creo que lo hice como en 2-3 minutos y solicité la tarjeta no sabemos cuando me llegue es gratuita no me vale nada aunque realmente pues a mí no me dan el ingreso solidario ni tampoco me dan el regalo porque no recibo este subsidio pero si vivo ese proceso para enseñárselo a todos ustedes entonces por favor muy atentos aquellos que les llegue el mensaje de texto del 89-10-84 si es para que se bancaricen en dale o sea si es oficial de esta entidad financiera que es obligatorio no es obligatorio escuchen muy bien no es obligatorio si usted quiere bancarizarse puede hacerlo y empezar a recibir por darle el ingreso solidario cuídense mucho y que Dios lo guarde no es obligatorio no es obligatorio si usted quiere bancarizarse no es obligatorio o sea no es obligatorio